El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, sesionó este martes 9 de febrero de manera extraordinaria en la Plaza de Armas en donde se instaló el Plantón de la Dignidad Universitaria en demanda del cumplimiento de compromisos establecidos por el Gobierno del Estado. Esta sesión histórica para la UAM se declaró permanente para abrir el diálogo entre las comisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y el de la UAM.